All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento mami Si desde el principio siempre tuve pa' ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando por camas aena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas, repartir el corazón Sin tanta pena, ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón Uh oh 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 Va a sobrar entonces que yo quiero Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero Que dirá guardar rancor Você vacilou primero Nosso caso acabó No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme un corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no, ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tchau, tchau Yo no sé hablar Muy bien en portugués Pero quiero aprender Pretty boy baby Pretty boy baby Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema Solo un pedacito Tchau Tchau Gracias.